Y por otro lado hemos visto como hoy 93 países han votado para suspender a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU por, ellos dicen, violar sistemáticamente esos derechos en Ucrania. Es un esfuerzo más por parte de la administración del presidente Biden y de Occidente en general para convertir a Putin en un paria, dejando a su país fuera de este Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como decimos. La votación también ha sido un retrato para ver cómo se posiciona la comunidad internacional. 24 países han votado en contra de excluir a Rusia, entre ellos China, su aliado más poderoso. 58 países se han abstenido, entre ellos las economías emergentes como Brasil, la India o México o Sudáfrica. Solo había un precedente, Libia, en el 2011. Entonces la suspendieron por la violencia. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acelera las consultas ante lo que anuncia como ataques inminentes de Rusia en el Donbass y en el sur de Ucrania. Este domingo convocó una reunión conjunta del Comité Militar de la Unión Europea y del Comité Político y de Seguridad para abordar el apoyo militar a Ucrania. Y el lunes se reunirá en Luxemburgo con los ministros de Exteriores de todos los países miembros. Recordemos que la Unión Europea ya ha aprobado cinco paquetes de sanciones contra Rusia, de los que el último, decidido hace unos días, incluye un veto a las compras de carbón a partir del mes de agosto. No obstante, los 27 siguen resistiéndose a imponer medidas contra el gas y el petróleo rusos. En cuanto al apoyo militar, Borrell y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometieron el viernes al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con quien se reunieron en Kiev, más dinero para armas. En concreto, 500 millones de euros adicionales. Cuando Ursula von der Leyen y Josep Borrell han subido a ese tren en Polonia, dirección a Ucrania, llevaban algo más que un gesto de solidaridad a Kiev. El anuncio de 500 millones más para armas. El siguiente mensaje, pisar uno de los lugares del país que más duelen. Ese gesto ante una de las fosas comunes de Bucha, a los pies de la iglesia de la ciudad, lo ha traducido después en palabras la presidenta de la Comisión Europea. Hemos visto, ha dicho, la humanidad en pedazos y no ha dudado en responsabilizar al ejército ruso. Del homenaje a las víctimas, al encuentro diplomático. Bienvenidos, les acogía Zelensky. Bruselas también está dispuesta a recibirle a él. Sostiene el cuestionario que debe responder un país para que el resto de miembros decidan si deben comenzar la negociación para pertenecer a la familia europea. Ese primer paso suele llevar años. Von der Leyen asegura que será cuestión de semanas. Zelensky ahora mismo pide más. Unas horas después de que la Unión haya acordado un quinto paquete de sanciones a Rusia, cree que no son suficientes. La visita termina, pero la Unión Europea se queda en Kiev. Su personal diplomático, que abandonó el país al estallar la guerra, vuelve a la capital. Desde la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU señalan que ahora la máxima prioridad es conseguir el alto del fuego en esas ciudades donde los civiles están atrapados, siendo Mariupol la más afectada, y permitirles ponerse a salvo, voluntariamente, en un lugar de su elección, además de conseguir que la ayuda entre. Entre el rastro de destrucción que deja el paso de las tropas rusas continúan las labores de búsqueda de cadáveres. En ciudades como Borodyanka, el fiscal general de Ucrania ha señalado que se han recuperado 26 cuerpos de debajo de dos bloques de viviendas destruidos. La presión rusa sobre la región del Donbass en el este de Ucrania aumenta con cada día que pasa. Estas imágenes de Maxar captadas por satélite muestran un convoy de 13 kilómetros de vehículos militares dirigiéndose al sur del Donbass. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado estas otras imágenes en las que se ve presuntamente a helicópteros Ka-52 disparando contra un convoy de blindados y sistemas antiaéreos ucranianos. El enemigo sigue llevando a cabo una agresión armada a gran escala, afirma el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Está intentando romper nuestras defensas en la ciudad de Isium y establecer un control total sobre la ciudad de Mariupol. Además, los ocupantes están intentando mejorar sus posiciones tácticas en dirección de Mikolai. Mientras esto sucede, miles de civiles tratan de huir del este de Ucrania. Las evacuaciones se han reanudado en Kramatorsk, donde el viernes murieron 52 personas en un ataque con misiles contra la estación de trenes. La gente está cada vez más asustada y desesperada, dice el jefe de la delegación de Cruz Roja en Ucrania. Ya no se atreven a coger el tren, así que se desplazan en coche. También tienen dificultades para llegar al hospital. Y mientras hablo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con Cruz Roja Alemana, estamos intentando facilitar la evacuación de los heridos en el frente. Y este es el sótano de la maternidad de Mariupol, la ciudad asediada y devastada por los bombardeos rusos en el sureste de Ucrania. En este espacio, sin luz, han nacido 26 bebés desde que comenzó la guerra. Uno de ellos no sobrevivió. Y este es Bereksurani, un pueblo situado en la frontera de Hungría y Ucrania. Aquí nos encontramos con miles de mujeres ucranianas que huyen solas de la guerra y corren el riesgo de que abusen de ellas. Los mensajes siniestros son omnipresentes en los grupos de Facebook. Este mensaje en ruso dice, hay un lugar libre para ti, en mi cama. Asegurarse de que las mujeres llegan sanas y salvas a su destino es una de las prioridades para los trabajadores humanitarios, donde vigilan continuamente que los viajes vayan bien. Una de nuestras principales preocupaciones es proporcionar un transporte seguro a los refugiados. Tenemos una muy buena cooperación con las fuerzas policiales y también con los militares. Hacen patrullas delante de nuestra vista. También tenemos presencia policial las 24 horas del día. Con 7 millones de desplazados desde el inicio de la guerra, el Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución en la que pide a los Estados miembros que establezcan medidas para prevenir y sancionar el tráfico y la trata de personas. Junto a tantos voluntarios y voluntarias que les esperan en las estaciones de tren de tantos países europeos también se cuelan indeseables que solo pretenden explotar y abusar sexualmente de las mujeres y de los niños y niñas. La Unión Europea tiene que erradicar que los hombres compren sexo, que los hombres compren mujeres y niños. ¿Cómo de ridículo es eso? ¿Cómo de enfermo es eso? ¿Quién secuestra niños? ¿Quién tiene sexo con niños? ¿Quién compra mujeres que huyen, que lo han perdido todo? A esos hombres se les reserva un lugar especial en el infierno. Se prevé que miles de mujeres vulnerables puedan caer en manos de delincuentes. Y son ya casi 5.000 personas las que han huido en las últimas horas del este de Ucrania al centro del país. Debido al temor de una ofensiva a gran escala rusa en el Donbass, según la viceprimera ministra, 1.400 personas evacuaron ya de la región de Lugansk y otras 1.205 abandonaron Mariupol en el día de hoy. Nos hemos visto obligados a evacuar nuestra ciudad a toda prisa porque la situación es muy tensa. Tenemos que irnos ahora mientras aún tengamos oportunidad. No quiero que le pase lo mismo a nuestra ciudad que a Mariupol. Hay rumores de que aquí ocurrirá lo mismo. Confiesa Denis, ciudadano de Severodonetsk, en la región del Donbass. Con la destrucción de casas y el sonido de las explosiones, de fondo, este taxista está ayudando a evacuar a toda la gente que quiere refugiarse de la zona con su vehículo. Se dirigen a Dnipro, una ciudad aparentemente más segura. Es peligroso, pero esta es su forma de ayudar en esta guerra. No tenemos que tomar las armas ni unirnos a la defensa del territorio. Podemos ayudar de otras maneras. En autobús, en furgoneta, en coches, en tren, cualquier medio es bueno para escapar de una ofensiva rusa que muchos temen que sea muy feroz. El gobierno ucraniano informó de nueve corredores humanitarios para la evacuación de civiles y recalcó que su seguridad dependerá del alto al fuego acordado con las tropas rusas.